Hey hola gente bienvenidos a otro nuevo video para el canal Les voy a enseñar el tutorial de como ganar esos 100 diamantes descargando Free Fire desde la App Gallery Como pueden ver yo ya estoy aquí adentro de la App Gallery Si no sabes como descargar esa aplicación aquí te dejo el link en la descripción para que se te haga más fácil descargarlo Y bueno una vez que ya lo tengas instalado eliminas el Free Fire Lo eliminas y lo descargas nuevamente por App Gallery Yo ya lo estoy descargando ya lleva el 58% Voy a esperar a que cargue para que me puedan dar esos 100 diamantes y un código de regalo ese no se que sea Pero bueno ustedes instalan la App Gallery Eliminan Free Fire Lo vuelven a instalar desde App Gallery Y esperan a que cargue para que les otorgue el cupón y esos 100 diamantes Así que bueno voy a detener el video y ahorita nos vemos Y bueno gente ya se acabó de descargar Le damos aquí donde dice actualizar Le picamos aquí y dice instalando vamos a esperar Preparando la App dice ahí Esperemos a que cargue la barra A ver Dice Dice Desea instalar esta aplicación le damos en instalar Ok esperemos a que cargue la barra A ver A ver 100 diamantes completamente gratis Pues Pues que ofertón Una tecnidad más tarde Bueno gente ya se descargó Y directamente Vámonos a abrir sesión A iniciar sesión en Free Fire Así que le damos en abrir Bueno gente la verdad es que no pude No pude Canjear los diamantes El cupón de 22 pesos Porque como están dólares La verdad no se puede ahí No sé si tengo que tener el Huawei O no sé que pasó Pero pues no me deja Canjear esos 100 diamantes Pero pues el código del cupón Si me llegó Miren Aquí está Me dio esta chaqueta No tengo el No lo podemos ver Porque no tengo la expansión Porque como eliminé todo Como eliminé pues el juego Pero pues esto si me llegó Miren como pueden ver Ahí está Y bueno gente Para cambiar este código Este cupón Permítanme Les voy a enseñar cuál es Permítanme Permítanme A ver a ver Aquí está Miren miren Para cambiar este cupón De Este código de regalo El que está aquí El amarillito Van a tener que irse A A su página oficial de Garena Y van a pegar aquí El código que ustedes Les hayan dado A mi me dieron este Le damos confirmar Y ya se envió Y Si no lo encuentran Permítanme Perdón lo hice Al revés Si no lo encuentran Se van Se salen acá Le ponen en yo Y le dan en premios Aquí van a encontrar Ese cupón A ver Aquí Aquí está el cupón Y aquí está El código Aquí está el código Y como les digo Lo van a pegar En su página de Garena Que es acá Y pues Ahí queda Lo que si los diamantes Pues no los puedo Reclamar Porque como están dólares Pues no me permite Miren 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 ahí me va a decir Fallo Fallo Y pues Pues no se va a poder Miren miren No se va a poder Pero pues para al menos Reclamar la chaqueta Pues está bien Espero que Hayan visto el video Le hayan entendido Y ahora si Nos vemos Adiós Cuídense Cuídense Bye 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 bye